En contraparte, otro de los problemas latentes en el municipio es la presencia de miles de albañiles que no tienen a dónde guarecerse, ni a dónde quedarse, ni a dónde refugiarse y que forman parte de la herencia que el ex gobierno joaquinista le heredó al gobierno del presidente Kian y que deberá de resolver cuanto antes. Esto porque esta humilde gente que llegó a esta tierra buscando un futuro mejor también tienen el derecho a ser respetados y a ser escuchados. Gracias. Gracias.